Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al canal de RudaSama, y bueno, hoy vamos a hablar de este medabot, Sin00, es un medabot que la verdad me gusta mucho el diseño, me gusta mucho como ves, a nivel de ataque, pues tampoco es la gran cosa en cierta parte, por otra es muy bueno, tengo mi dualidad con este medabot, pero bueno, vamos a comentar el diseño, sus características, ya os digo que en principio me parece muy chulo, y bueno, pues ahora os comentaré un poquito más de él, es un medabot que podéis encontrar normalmente en los banners, como se queda en la ruleta, digamos, normal de los banners, es verdad que lo han puesto en evento, creo que es la segunda vez que lo ponen en evento, pero bueno, está bien, tienes más posibilidad de tenerlo simplemente, pero no es la primera vez que están los banners, y creo que está de manera permanente, os puede tocar casi cualquier vez, si eso no cambian, como vemos aquí el estilo, pues eso está bastante chulo, va como una espada, bueno, tienen este brazo con una pequeña inscripción, que luego pues veremos, que más, bueno, pues es un medabot basado en un ninja, hay otro que está basado en un samurai, en este caso está basado en un ninja, y la verdad es que está muy chulo, hay un brazo que me es muy curioso, que es de disparo, en este caso es el brazo izquierdo, y bueno, ese brazo izquierdo pues, no sé, es como un poco el estilo ninja, es de que baja el brazo y dispara, no sé, es curioso, ¿no? Es un medabot también que tiene, está muy especializado, digamos, para una medalla que tenga escudo, ataque físico y de disparo, por lo tanto, pues normalmente se le suele cambiar un brazo, normalmente se le cambia de disparo y se le deja el ataque físico, porque, bueno, pues suele ser un medabot que, sabéis que si la medalla la va repartiendo los puntos, pues cuanto más reparto, menos potencia en cada parte, aunque es más equilibrado, entonces hay que tener un pequeño juego ahí, mucha gente lo decanta por físico, le pone otro tipo de medalla quizás con escudo y físico, y bueno, pues suele tener ese uso, ¿no? Bien, una vez hemos comentado el físico y un poquito de él, vamos a ver las características, en este caso la cabeza, como vemos es una cabeza de escudo con un número de uso de dos, una armadura que está bastante decente, como vemos aquí, digamos que el éxito y la potencia no existen porque es una pieza de escudo, es bastante rápida el llenado, o sea, 791 para una pieza de escudo no está mal, el enfriamiento es un poquito más lento, y el efecto que tiene en este caso la cabeza es que lo que va a hacer es adoptar una posición de guardia que reacciona contra ataques físicos a ti o a los aliados, ¿no? Lo que hace es que niega el daño del combate, o sea, niega el daño del combate, me refiero del ataque del rival, y lo repele haciendo el mismo daño del ataque, es decir, si el enemigo te ataca con un ataque directo a la cabeza o al cuerpo o a un aliado cuando estás utilizando esta pieza, lo que va a hacer es un efecto como espejo y aparte de pararlo va a golpear al rival con esa potencia, ¿no? De ese ataque que le cause, de ese ataque físico, ¿no? No, no, con el ataque de disparos no va a funcionar igual, pero contra el ataque físico sí, y lo va a devolver pegándole, bueno, haciéndole daño al medavoz rival, cosa que puede estar muy bien. En el rango 5 nos dice básicamente que el llenado del enfriamiento nos aumenta en 200 puntos, y el número de usos suma a 1. Entiendo que ese número de usos es el número, entiendo que no es este número de veces como me pasó con Wargreymon, entiendo que el número de usos aquí se refiere a que cuando estás en combate, en vez de hacerlo una vez y volverse, a lo mejor lo puede hacer dos veces, bueno, de hecho creo que lo puede hacer dos veces, y ese es el cambio que tiene al rango 5, ¿no? El que se quede una vez más para repeler un ataque. Por una parte vemos el brazo derecho, con una armadura pues normalita tirando a baja, 3.099 tampoco es una cosa muy alta, una precisión de 934, que pues bueno, normal tirando a baja, para lo que estamos más acostumbrados a ver, sin embargo la potencia de 1.359 está muy bien. Tiene un llenado bien de enfriamiento realmente bajos, y la característica principal que va a tener este brazo es que tiene un golpe contundente y un ataque de lucha que va a ser siempre crítico, es decir, siempre que este brazo ataque va a ser 100% crítico. Problema, que si no destruyes la parte del oponente a la que has atacado, se autodestruye tu pieza, es decir, vas a pegar un golpe contundente y va a ser crítico, con toda la potencia que tienes, que en este caso en base es 1.359, a menos que lo aumentes con chips, y va a ser un golpe crítico, pero si no rompes la pieza del rival de un golpe, se destruye la tuya. Problema, pues contra escudos, contra... me damos que tenga una armadura alta, puede ocasionar en falla, aún así, es una pieza bastante buena, se suele ver incluso ahora mucho en competitivo, incluso medabots parecidos con este tipo de ataque, de piezas que pegan un golpe contundente, y si fallas, autodestruye la pieza, y es porque al final rinden bastante, con un buen rango y una buena potencia de ataque y precisión sobre todo. Simplemente a rango 5 vamos a aumentar el llenado de enfriamiento en 200 puntos, lo que va a aumentar un poco su velocidad. Bien, vamos a hablar del otro brazo, el brazo de disparo, vemos que la armadura es prácticamente la misma, bueno, prácticamente es la misma, tenemos una capacidad de éxito pues bueno, un poquito más baja, la potencia está también un poquito más baja, y el llenado y el enfriamiento pues es más alto, es decir, va a ser más rápido en atacar con el brazo de disparo que con el otro. Es un ataque que vemos aquí de tipo metralleta, y bueno, que básicamente que va a hacer este ataque, pues ataque de disparo con características de metralleta y no se puede evitar al volver, no, o sea, al volver al enfriamiento, ¿no? Que no va a hacer mucho más. En rango 5, ¿qué tenemos? Pues aumenta la potencia en 400, cosa que es interesante, el crítico en 20%, es decir, tendríamos 2.461 con el rango 5, y una capacidad de crítico de un 20% más alta. Sigue siendo relativamente inferior a esta pieza del ataque, ¿no? Donde siempre será crítico y la potencia pues también se le puede llegar a subir, ¿no? Ahí queda un poquito cómo lo vais a usar, es verdad que como arma de disparo pues hay mejores, ¿no? En el físico sí que se lo utilizará bastante, pero en el disparo pues ya es más raro que ver. Y bueno, vamos a ver un poquito las piernas, cómo están de características en las piernas, en principio vemos que tiene una armadura bastante buena, no tiene mala armadura en las piernas, la resistencia al daño es baja, es baja pero más tirando a normalita, es decir, no es una resistencia al daño muy baja, es una resistencia al daño pues eso, más tirando a un medabón normalito. Por contra, pues vemos que la evasión para tener una armadura que tampoco es una locura pues es bastante baja, es verdad que es más alta que en otros medabots pero tampoco es una evasión, no sé, podría haber llegado por lo menos a los mil y no lo hace, ¿no? Es bastante bajita para el tema. Y después de velocidad pues también vemos que es un poquito, es bastante bajito, ¿no? ¿Qué características nos trae? Pues bueno, vamos a tener en piernas rango S en bosque y rango S en cibernético y vamos a leer abajo pues que nos dice que es más resistente al daño físico y al de disparo que otras piezas, ¿no? Bueno, supongo que tener una resistencia añadida, ¿no? También nos dice que agrega un pequeño porcentaje de poder cada vez que es dañado, es decir, cada vez que recibe un poco de daño aumenta un poquito el ataque. A más rango pues más aumenta también esa resistencia al daño y ese poder. Pero nos dice que en el rango 5 la tasa de adición, ¿no? De suma de esa resistencia o de ese ataque es hasta un 12%, entiendo que el 12% por lo tanto es el máximo. Por lo tanto aumentar un 12% la potencia tampoco es que sea, no sé, no va a aumentar en más de 100 o 120 puntos de normal, así que tampoco lo veo una locura con estas piernas. Pero bueno, las piernas también os digo que no suelen verse mucho, lo que más se suele ver es la cabeza y el brazo de la espada, ¿no? Cuando lo vas a ver en competitivo. Pero bueno, el medabot en sí está chulo, eso no se puede negar, bueno, se puede negar a quien le guste, ¿no? Pero por mi parte no se puede negar porque a mí me gusta. Y como es mi opinión, cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Como el culo. En fin, ahora vamos a comentar un poquito el tema del banner, también está muy chulo, Bueno, la verdad es que me gusta mucho como han puesto el medabot aquí con este diseño, ahí a lo ninja. Y bueno, pues vemos aquí que es el Sincero, el nombre es un poco extraño, es Shinsaber, y este medabot nos dice que es, bueno, que es como una especie de medabot ninja que tiene como hambre de sangre, ¿no? Bueno, nos dice que es un medabot con un motivo de Shinsegumi, no sé exactamente qué es un Shinsegumi, supongo que es una especie de ser de mitología japonesa, no estoy seguro, ¿eh? Es un poco raro, bueno, y llamado lobo, supongo que es una especie de alma, espíritu animal, ¿no? Es un tipo lobo, supongo, un tipo guerrero, y no sé qué más nos pone aquí, las características de la ascripción que tiene en el hombro, significan como algo así como danza brillante, bueno, está interesante la verdad, por cierto, aquí sí que se le ve bastante lo de disparo en la mano, es curioso, ¿no? Pero bueno, es algo así como danza brillante, entiendo que es como por el arte ninja, y bueno, no sé, tiene hambre de sangre esta noche, pues bueno, tampoco tiene una potencia desgarradora, exceptuando el abrazo de la espada, pero bueno, está bastante bien la historia, hasta ahí a lo que puedo llegar. Nada, chicos, recordad que tenéis, bueno, va pasando durante aquí, para unir al canal de Telegram, podéis comentar en el canal de Telegram, podéis añadir lo que queráis, es un canal totalmente seguro, donde no os van a molestar, es un canal donde podéis compartir cosas, podéis compartir imágenes de vuestros metabots, si queréis comentar alguna cosa o alguna duda, pues la podemos hablar, comentaré lo que subo en los siguientes vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ya iréis viendo conforme entréis al, vayáis queriendo entrar al grupo. Y nada, todo esto por ahora, dejo aquí el vídeo, espero que tengáis un buen día, y nos vemos en este canal como siempre. Chao, chao. Chao.